chisme porque resulta que Lucía Méndez y la cantante Dulce siguen en la polémica, así como lo están escuchando, siguen en la polémica. Ayer la cantante Dulce fue al programa de De Primera Mano de Gustavo Adolfo Infante para justamente hablar más a fondo de lo que había sucedido entre ella y Lucía a través del reality show Siempre Reinas. Y bueno, vaya sorpresa que nos llevamos porque ahora sí que Dulce sí contó algunas cosas que no había dicho en otros espacios, no sabíamos, que no teníamos ni idea de lo que había sucedido entre ellas. Y bueno, la verdad es que es bastante interesante lo que sucede entre estas dos mujeres que durante muchos años fueron grandes, grandes amigas, pero que luego la amistad se perdió y ahora de verdad es que se llevan fatal. Bueno, ahorita les cuento todo el chismecito, pero tengo que darle la bienvenida a Edwin Valencia de Confesiones de Famosos. Edwin, ¿cómo estás? Hola, Alexito, feliz viernes para ti, para todos tus faranduleros. Ya emocionado, emocionado y contento aparte porque el día de hoy está cumpliendo años mi mamá, entonces más feliz no puedo estar. Ay, pues muchas felicidades a tu mami, happy birthday, y ahora sí queda, queremos pastel, pastel. Sí, ya, ya más tardecito. Esto, súper bien. Oye, pues estamos platicando de lo de Dulce, este, de que fue a de primera mano, y ahí ella reveló algunas cosas más que han sucedido que no sabíamos, como por ejemplo, en este momento en donde, donde Lucía Méndez se enoja porque Dulce le menciona que, que bueno, que tiene a su perra y que vaya a verla, y que un poco la comparó con el marido de, de Lorena Herrera, ¿no? Porque Lorena Herrera dice, ay, yo tengo que ir por mi marido, y ella le dice, pues tú por tu perra. Este, resulta que saliendo de ahí, Lucía Méndez la insultó muchísimo, dice Dulce. O sea, Dulce dice que saliendo de ese momento, de eso que vimos en pantalla, ya apagadas las cámaras, Lucía Méndez la insulta, Lucía Méndez le dice muchas cosas muy feas, y dice que ella, pues un poco agachó la cabeza, sobre todo porque en ese momento Lucía estaba muy enferma de tos, ¿no? Esa como que traía molestia, y entonces ella le dijo, mira, mira comadre, a lo mejor andas enferma, ya ves que uno cuando anda enfermo se irrita, entonces mejor, mira, vete a descansar, vete a la meme, vete a dormir un ratito, y este, y si quieres, ya, esto es borrón y cuenta nueva. Entonces dice Dulce que realmente por eso es que aguantó esos maltratos en esa ocasión, eso que nosotros no vimos en, en las cámaras. Claro, el detrás de cámaras, pero mira que me dio mucha risa, ahora sí que con todo el respeto a la tía Lucía, pero me dio mucha risa porque la bufó, la bufó en plena entrevista, ¿no? Viste cuando dijo, es que yo le digo que es una reptiliana, y hasta hizo ahí la gesticulación, ¿no? Por la que le dice eso. Sí, por unos movimientos de la boca, ¿no? Dice que se la pasa haciendo esos movimientos de boca, y que por eso, y bueno, pero aparte Dulce le está respondiendo porque, porque la tía Lucía se la pasa diciendo que es bipolar, que a mí me parece que siento que deberíamos de siempre de, de tener, a lo mejor todos en algún momento lo hemos dicho hasta como, como chiste, para que suene chistoso, pero en realidad no es chistoso porque es una enfermedad muy estigmatizada, y es una enfermedad muy mal entendida, muy mal interpretada, ¿no? Es, es una enfermedad muy complicada que la gente que la vive y la familia de las personas que la viven no les es nada fácil, ¿eh? Entonces de repente como que es muy fácil decir, eres bipolar, no, espérate, no, o sea, vamos a utilizar los términos correctos y el término correcto sería, cambias mucho de opinión, ¿no? Que eso sería lo correcto, que es lo que está queriendo decir, pero ya cuando te metes con ese rollo, sí está complicado. Entonces, eh, también desmintió porque dice que Lucía Méndez dijo en algunas entrevistas de que el, el Dulce no había llenado el Teatro Metropolitán y que como no lo había llenado, por eso es que lo había cancelado, pero pues no, Dulce realmente ha tenido una enfermedad, este, pues, pues no peligrosa parece, pero de todos modos sí, como que al, está en alerta, Dulce. Pues sí, no ves que hasta ha bajado de peso, ¿no? Que incluso Gustavo le dijo, te ves muy bien, porque lo, lo, lo verdadero acá es que Dulce se ve espectacular a la edad que tiene y, y sí, fue a destapar totalmente muchas verdades ahí, por ejemplo, pero algo que sí me, me, me sonó un poco raro fue que dijo, no, en ese programa no se hacen personajes, eres tú realmente, pero ella se creyó el personaje, dijo, y yo así como, entonces, ¿se hacen o no se hacen? Ya no entendí. Bueno, lo que pasa es que había una, una, ¿cómo se dice? Unas imágenes donde Lucía Méndez decía que ella había creado un personaje de villana, o sea, Lucía Méndez dice, yo hice un personaje de villana y entonces por eso dice, Dulce, no, en ese programa no se hacen personajes o si ella sí creó un personaje, pues se lo creyó, ¿no? Pero en realidad fue una como, porque ahora Lucía Méndez dice que, que hasta tuvo un coach, que tuvo un coach que la estuvo manejando para que ella pudiera ser este personaje de mala, de diva, pues de persona insoportable, porque la verdad es que en el reality, pues sí se porta, la tía Lucía se porta muy, muy mal con sus compañeras, eso está a la vista, eso todos lo vimos, esto, eso no es un secreto y, y tampoco es que yo estoy diciendo una opinión, ay, tan complicada, ¿no? No, pues el cariño no nos ciega tampoco. Exacto, no, 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 ustedes saben que a mí Lucía Méndez me cae ATM, me cae increíble, eso es una tipaza, me cae muy bien, pero yo no me puedo, yo no me puedo poner ciego, yo no me puedo cegar y yo no puedo venir a decirles a alguien que es encantadora en el reality, es un bombón, pues sería, estaría yo un estúpido, ¿estás de acuerdo? Sí, sí, y aparte que la gente va a ver el reality la vez del minuto uno, o sea, tirándole a sus compañeras, a Lorena, a todas, entonces vas a decir que habla, que reality vio al extinto y que reality estamos viendo nosotros. Están ácidos, te van a decir. Ahora, estuvo muy buena la entrevista, la verdad, a mí me gusta mucho las entrevistas que están haciendo de primera mano, porque creo que le están haciendo un buen trabajo, porque están con los temas del momento, ¿no? Este es un tema del momento, ayer, antier fue lo de Florinda Mesa, que también fue un tema del momento, que más adelante vamos a volver a hablar del tema, o sea, creo que está padre estas entrevistas que están teniendo, porque pues están aventando grandes primicias, y sobre todo, pues aquí se acabó la amistad, hay dos amigas que ya no serán amigas, amigas, y ni modo, pero bueno, vamos a ver qué dice nuestra audiencia, vamos a leer sus comentarios. no te oigo no te oigo no te oigo, Edwin Palencia, no te escucho, sí, uno, dos, tres, uno, dos, tres, hable, 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 no, dice que no, dice que no. A ver, bueno, entonces Leo Abdel de la Rosa dice, Lucía es dura como una roca, ay Dios, no, no, no. Dice, dice aquí, mira, Iván Bilásaro dice, ya se durmió, Edwin. Ok, bueno, a ver, aquí dice Van de Roxy Cake, hola, le manda su saludo a mi mamá, se llama Olivia, un saludo a tu mami Olivia, que nos está viendo, un abrazo fuerte, aquí ya tenemos un super chat de Gio David de 1.99, vamos a ver, le doy felicidades a la mamá de Edwin, feliz cumpleaños, mil bendiciones, dice Sandra, mira, aquí le manda felicitaciones a tu mami. Eso estoy leyendo, una disculpa a quien no sé qué pasó, se me fue el audio, ya no te escuchaba. Ya sé, dicen acá que es una guerra contra el internet. Mira, acá hay otro comentario de Gina. Gina nos dice, Lucía se portó muy grosera con gente de producción, meseros, etcétera. Nada tenía que ver con su personaje, así ha sido siempre. O sea, ya esto ya es de toda la vida. Mexicali nos escribe, es un reality, no sé clave, Lucía es la número uno. Bueno, pues sí, pero es lo que estamos hablando, o sea, el tenerle cariño no nos va a cegar de las actitudes que ella tuvo dentro de este programa. A mí hay una frase que me encanta, conocerte no es dejarte de querer. Así mismo. Yamile Jiménez nos escribe, Lucía le hace honor a su canción, Lucía, corazón de piedra. Ay, Dios. Mi Dani, Daniel Esteban, dice, mi familia que no ve mucha farándula mexicana, dijeron que se le hacía muy payasa la actitud de Lucía Méndez en el reality. Pues sí, la verdad sí. Yo creo que hasta ella lo reconoce un poco, ¿no? Sí, por supuesto, por eso está sacando tantos pretextos que si la inteligencia artificial, que si un coach, que si fue un personaje, que si la producción la obligó. O sea, mi tía Lucía ya no haya la salida, ya es un laberinto sin salida. Y yo sí opino lo mismo que dijo esta, el dulce, que lo más sencillo es lo más fácil. Debería de salir y decir, ¿saben qué? La regué. O sea, la tía Lucía podría salir y decir, ¿saben qué? Me equivoqué, me puse muy intensa, me creí la historia, me puse en la dinámica, no la estaba pasando bien y me volví una villana. Pues sí, mira, Marina Villa dice que su hijo Dani está cumpliendo años hoy, así que nos pide un saludito para Dani. Muchas felicidades, queremos pastel también. Sí, ya aquí pastel doble. Rubén Velázquez Pineda te envía 10 pesos mexicanos. Gracias, Rubén. Elvia Corte envía acá, creo que dos, ¿qué son? Canadienses, ok, ya ando aquí un poco analfabeto. Mi Alex dice, y es muy feliz fin de semana, gracias Elvia, para ti también, que la pases bonito. Muchas gracias. Juanito Azecas nos escribe, pobre la tía Lucía, dice, se va a quedar sin ningún amigis, ¿será? Milton Chávez nos escribe, está bien y no es un secreto que es o fue un personaje. Perdón, pero Dulce, ¿qué sabe? Si este es su primer reality, si no fuera por Lucía Méndez. Bueno, pero ella lo aclaró, ¿no? Que lo dijeron así por mentir, por convivir, ¿no? De que ella la había invitado, pero realmente fue de parte de los productores. Sí, no, no, o sea, obviamente lo hacen como si fuera, eso sí es actuado. Para enganchar. Vas a ser que tú estás buscando a tu amiga y que no sé qué, pero en realidad eso no pasa. Todos lo sabemos, a Lucía Méndez no es la productora de Siempre Reina, no la puede invitar, porque no es la productora. Cuando la tía Lucía dice en las entrevistas, es que yo los metí, pues no. Dice Susana Olivares, Lucía es muy grosera. Hay una escena donde se acerca un muchacho de producción y lo corre y le dice que se quite, le tapa su luz, ya ni con toda la luz del mundo, y se vería bien. Uy, andamos enojadas, Susana. Sí, tiene razón en esa escena, sí pasó, o sea, lo que nos comenta sí sucedió. Y miren, pues sí, es un reality muy apasionado. Yo vuelvo a insistir, o sea, y creo que lo dije desde el primer día, me parece que la actitud correcta tendría que ser una disculpa pública por parte de la tía Lucía, porque al final creo que cada vez se enreda más. O sea, cada vez está más enreda la historia, cada vez son más inventos de que si la inteligencia artificial, no, pero me obligaron, no, pero yo andaba, no, pero la luna, pero el eclipse, no, pero quién sabe qué. Se fue a él, dijo. Entonces yo creo que es tan sencillo salir y decir, sí, sí, me equivoqué, no era la actitud, perdón. Ahora sí, como dice Jesús, dispénsenme. Pues sí, iba a pasar a dispensar, no andaba bien emocionalmente. Eso habría sido un poco más óptimo decirlo que la inteligencia artificial, ahí sí no. Por qué. Ah, p.